El día de hoy conmemoramos el Día de la Juventud, aunque no hay nada que celebrar. Recordamos a nuestros hermanos Robert Basile, quienes conmemoran el día de hoy desde el cielo. Nuestra lucha es por ellos y por todos los jóvenes que han muerto en tantas protestas. Aquí, desde la Plaza José Félix Rivas, en Caracas, recordamos su frase, entre vencer o morir, es necesario vencer. ¡Salvemos Venezuela! ¡Salvemos Venezuela! ¡Salvemos Venezuela! ¡Salvemos Venezuela!